Bueno, para nadie es un secreto, muy buenas noches, para nadie es un secreto de que en Acapulco pues arrasó lamentablemente un huracán, Otis, el cual pues hasta haciendo que la gente salga corriendo despoborida porque no hay productos agrícolas, no hay alimentos allá. Belinda estuvo diciendo que va a estar llevando ayuda, pero ojo, eso es ella, eso no es el presidente mexicano que al parecer está impidiendo de que llegue toda la ayuda posible allá. No sé por qué razón, eso es lo que dicen la gente, de que está impidiendo. Lo que sí les voy a decir es, otros youtubers han demostrado un poco de empatía, de solidaridad con lo que está pasando en Acapulco, pero tenemos a una mexicana con Bresa al Islam que está ahora mismo en México y que no ha demostrado ninguna tristeza, ninguna preocupación por Acapulco y es en esa ciudad donde tiene bastantes suscriptoras y suscriptores y aunque no lo estuviera, es mexicana, Acapulco pertenece a México y debería de estar preocupadísima por lo que está pasando en ese hermoso lugar que está devastado ahora mismo, lamentablemente. Tanta gente está pidiendo por que se mande ayuda a Acapulco y esta ciudadana musulmana, cuyo uno de los pilares de la religión es la caridad para con el prójimo, no ha mostrado ningún interés. Solamente está disfrutando, gozando su paseo junto con la mamichula, junto con su familia, pero... ni en post, en su Instagram story, en su Instagram personal, ni siquiera en la comunidad de su canal principal, ni en el secundario. En fin, como siempre, La Lomera, esa mexicana en Kashmir, como siempre, apotándolas de Hong Kong, desafortunadamente. Hasta aquí con relación a La Lomera. Chau, chau, chau.